Ahora sí, la parte que todos adoran, verme cepillar y pulir un diapasón por 5 horas de directo. Y con la cámara mega blanca, Dios mío. Fabricio, tú mismo te estás destruyendo. ¿Qué se puede hacer para bajar la acción de mi Les Paul que en los últimos trastes está un poco alta? El alma está ajustada al tope. No la ajustes al tope, salvo que sea necesario. Está mal, tienes que calibrar bien. Tengo videos con respecto a calibración. Te recomiendo verlos para que veas el orden que es y veas qué es lo que tienes que hacer en cada ocasión. Casi nunca debe estar ajustada al tope, salvo que esté mal la guitarra. Y tienes que seguir el orden apropiado para no estar dando vueltas, como hablamos de antes. Que eso ya lo he explicado. Así que te recomiendo ver uno de esos videos. Tengo un video de calibración de Les Paul exactamente, así que podría ser en eso. Y ahorita otra vez. Siempre que hablo de esos videos me acuerdo de ese comentario o de esos comentarios de, bro, no hablaste de la altura de micrófonos. Pero bueno, ya voy a hablar un poco de eso en el video de la SG porque los que lo recuerdan, pues algo interesante de esa guitarra es que el micrófono del mástil está por poco y metido en la guitarra y el del puente está altísimo. Entonces, ya saben, básicamente usen su oído, carajo. En eso usen su oído. El tono es subjetivo, así que no es que algo suena bien y algo mal. Salvo que sea algo subjetivamente malo, que esté metiendo bulla, que se esté cortando el sonido o esas cosas. Pero fuera de eso, pues todo es parte del juego, ¿no? El juego de, ¿dónde está el tono? ¿Y por qué lo intento buscar para suplir mi falta de técnica? ¿Por qué me cae mal esta cámara? Siempre me pone tan blanco, por Dios. Esta cámara no entiende que soy un latino, que soy un sudaca y me pone todo blanco, Dios mío. Gorila, mi guitarra trastea, pero al momento de ajustar el alma no pasa nada. ¿Crees que se haya soltado de adentro el alma? No, lo único que se suelta es el pernito que está por encima y tienes que seguir ajustando hasta sentir que ya se empieza a apretar. Nada más. Y nuevamente, el trasteo, no... Calibren la guitarra. Y si trastea, no es problema de calibración. Es que los trastes están altos. Mucha gente intenta arreglar un trasteo con ajustar altura de cuerdas, con ajustar la barra tensora, el alma. Y no debe ser así. No debe ser así para nada. Si ayuda y quita el trasteo, pues qué bien, pues necesitaban una calibración. Pero si luego de calibrar bien, apropiadamente, en el orden que es la guitarra, y apropiadamente para ustedes, porque ustedes son las que la van a tocar. No dejen que alguien les calibre y les digan, no, es que ahí está bien, bro, ahí está bien. Y ustedes sentir que, uy, están muy altas o están muy bajas las cuerdas, porque ese es el gusto de cada quien. Entonces, calibrada apropiadamente para ustedes, porque ustedes son los dueños y ustedes son los que van a tocar. Luego de eso, si está bien, está cómoda, cómoda. No si trastea o no. No le hagan caso al trasteo en ese rato. Sientan cómo está, toquen con la guitarra conectada, ya amplificada, y ahí vean qué tal está, sientan cómo está la altura y todo eso. Luego de eso, ahí vean si, a ver, hay trasteo aquí, hay trasteo acá. Ahí haganle caso al trasteo. Antes de eso, no tomen en cuenta el trasteo. Porque esto se debe hacer así. Y luego de eso, se debe ver si hace falta una nivelación de trastes o cualquier otra cosa. Pero no mezclen esas dos cosas y no van a haber los problemas. Y lo digo así directo, así sincero, porque es así. Van a llegar a eso que critiqué, pues, de Pepis, ¿no? Que el man dice, bueno, vamos a revisar si hay trasteo. Uy, aquí hay trasteo, vamos a subir un poco la cuerda. Y van a tener algo desigual. Se va a sentir mal la guitarra, ¿por culpa de qué? De un traste desnivelado. ¿Y por qué se va a sentir mal? Porque estamos queriendo arreglar un desnivel de traste moviendo acá. ¿Se dan cuenta del gran problema? El problema está aquí, digamos que es ahí, un traste desnivelado. Me trastea por ese traste desnivelado. ¿Qué es lo lógico? Nivelar el traste. No ajustar acá a la altura. Entonces tienen que ir en ese orden. Deben ir paso a paso sin confundir las cosas. Es muy importante. Si no, van a estar dando vueltas, van a estar sintiendo la guitarra mal, van a decir mala guitarra, o yo malo que ahorita ya no trastea, está bien, yo debería tocar bien. Y no se dan cuenta de que, ah, está mal hecho esto y punto. Entonces, es eso, es eso, es así. Lastimosamente tenemos que tener en cuenta que a veces hay esos problemas. A veces vamos a necesitar eso sin importar que sea una guitarra de mil dólares, de cien dólares o de tres mil dólares. Con el tiempo, todas necesitan nivelación de trastes. Y sí, también las que tienen trastes de acero inoxidable, que, pero claro, en esas con el tiempo quiere decir cincuenta años y no diez años también, ¿no? Pero igual, con el tiempo van a necesitar. Entonces, es así de simple. Y creo que es la primera vez que les explico bien esa cosa, ¿no? Pero es eso, es eso. Porque si no, van a gastar más dinero. Van a creer, no, no, ni que, pero calibrando ya queda bien, ¿no? Y pagan para que les calibren, a pesar de que ya estaba calibrada, y sigue trasteando y van a gastar más dinero y todo. Entonces, vayan directo al problema. Y para ir directo al problema, tienen que saber cómo ir de paso a paso. Si ya saben cómo calibrar, si ya saben que hay que ver primero y todo, pues, pueden seguir un orden. Se pueden ahorrar dinero y pueden llegar mucho más rápido a la solución sin estar golpeándose por poco la cabeza contra la pared. Porque dicen, ya no sé qué más puede ser. Eso, los quiero. Perdón, me alargué. A ver, hasta que apriete bien, pues, todos repitan conmigo. Un, dos, tres, cuatro. I'm sorry, Miss Jackson, but I am for real. Never meant to make your daughter cry, I apologize a trillion times. Sorry, Miss Jackson, I am for real. Never meant to make your daughter cry, I apologize a trillion times. I have no idea what you think. No, no, no. It's hard, but I am. Could be.